Trasca de la nalga Trasca de la nalga Trasca de la nalga Trasca de la nalga Trájate 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 la nalga Entres en mi ritmo y suenas a razón Te pego mi candela con todo mi corazón A lo largo de mi México y la nana americana Ya no te portes mal, mejor trájate la nalga Pa' que lo bailes, pa' que lo ganes, pa' que lo muevas como anoche Menendo todo tu cuerpo como si fueras un coche Trájate la nalga, diles a toda la banda O perder el miedo, mira, déjalo que salga Ella es Fátima, le dicen la tiquis tiquis Les trajo esta cumbi, vámonos reguí Aquí en este baile todos somos tus hermanos Y a un solo grito pido levanten las manos ¡Ajú! 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 Trájate la nalga Trájate la nalga Trájate la nalga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!